Bien, nos encontramos con la señorita Zaira Gil, quien de alguna manera ha sido víctima de toda delincuencia que día a día apulula en Paita. ¿Puedes contarnos al respecto, Zaira? Buenos días. Bueno, el día domingo 12 de junio, aproximadamente a las 11 y 10 de la mañana, saliendo de mi domicilio ubicado en el asentamiento humano a San Francisco, detrás del colegio Juan Pablo, tomando como referencia, me dirigí a la universidad cuando tres sujetos que iban en una moto amarilla, con una moto amarilla, con rojo, se bajó uno de ellos y comenzó a jalonearme mi cartera de una forma agresiva y violenta. Yo en el forcejeo, tratando de impedir el robo, usaron fuerza, más fuerza, hasta que me tiraron al suelo y se llevaron. El sujeto se llevó mi cartera, mi bolso, donde contenía todas mis pertenencias, mis cuadernos que iban a la universidad, mi celular, mi billetera, donde tenía los documentos míos y mis tarjetas y un dinero que iba a cancelar un pago que tenía que hacer ese día. ¿Y que iba a pie y dos? Yo iba a pie y los sujetos iban dos en la parte trasera de la moto y el chofer que estaba manejando. ¿Tiene un dinero que tuvo la oportunidad de tomar la placa? Sí, como este sujeto me tiró al suelo, yo me pude percatar de la placa, la cual es BN6661. Es una moto con carpa vieja y es una moto antigua, la cual salió hacia la parte de Marco Jara. Esa fue su dirección que tomaron. ¿Ya ha puesto la denuncia del caso? Sí, yo ya presenté el mismo día la denuncia en la comisaría de la provincia de Paita, en la parte alta de la ciudad del Pescador, donde van a seguir el proceso judicial, que es que se la van a pasar a la fiscalía, porque como hay una placa que se ha conocido para que se notifique al propietario de esta trimovil. ¿Tiene un tenido que tener fracturas en mi brazo? Sí, producto de este jaloneo, mi brazo lo han jalado, he tenido que ir al médico, tengo dolores continuos, espero que esto mejore porque yo trabajo y no puedo seguir faltando a mi centro de trabajo, víctima de esta delincuencia. Bueno, yo creo que es importante coaccionar este tipo de actividades delicticias porque ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos, tanto hombres, mujeres, que transitamos, como nuestra vida diaria tenemos que hacerlo, ¿no? Eso es lo que yo le diría a las policías, que hagan patrullaje por zonas donde a veces son sólidas, ¿no? Porque estos chicos andan a la orden del día tratando de buscar a las víctimas. Muchas gracias, señor Más, ¿no quieres decir algo? No, yo les pido a las ciudadanas exhortarles que traten de no llevar bolsos llamativos, que su dinero no lo carguen en sus carteras porque ellos llegan y jalan, para evitar ser víctima de la estadística de robo que se ha hecho en nuestra provincia. Gracias. Gracias.